Oficiales motorizados del Grupo de Apoyo Operacional de la Fuerza Pública detuvieron anoche cerca del Parque Internacional La Amistad a un extranjero que portaba una pistola de gran potencia sin contar con los permisos de portación que ordena la ley. El forrario fue identificado como de apellido Davis y fue sorprendido por los policías que realizaban labores de prevención como parte de acciones planificadas dirigidas a la ubicación de ampones y la protección de la ciudadanía. Davis caminaba en la cercanía del parque y no se resistió a la investigación de los oficiales, quienes tras una breve revisión dieron con el arma de juego una pistola calibre 40 sin documentos. Este hombre de nacionalidad dominicana fue detenido de inmediato y remitido a la Fiscalía de turno para lo que corresponde.